El Ministro de Salud Adolfo Rubinstein, gracias por estar acá. Muy amable, ¿eh? Viene contento con los medicamentos, está... Viene contento. Bueno, pero lo vamos a meter primero en un tema un poquito más espinoso, que es el debate por la despenalización del aborto. Antes de presentar algún material de contexto que tenemos, si la ley se aprueba, ¿el gobierno gana o pierde? Yo creo que gana la sociedad y gana el gobierno, en cualquiera de los resultados. Lo digo porque me parece que... Si se rechaza la ley, usted dice que también gana la sociedad y gana el gobierno. Yo creo que lo más importante es que se haya abierto el debate. Es un debate, es una deuda que hay que saldar después de 35 años de democracia, donde ese tema se barrió debajo de la alfombra. Me parece que de ese tema no se habla y eso es lo que ocurrió. Me parece que es importante que de golpe esto se abra, se abran las puertas, se desate, digamos, un debate que yo creo que se está llevando a cabo muy bien, con un espíritu bastante bien, bastante democrático. Y me parece que eso ya es una ganancia. Pero además hay otra ganancia. Cualquiera fuera el resultado, ya está consagrado que estamos todos de acuerdo en defender la vida, estamos todos de acuerdo en prevenir el aborto. El aborto no es una solución. Por lo tanto, creo que todo lo que tiene que ver con educación sexual integral, desde la escuela primaria en adelante, entrega de anticonceptivos, concientización de todos, prevención del embarazo adolescente, son temas que ya están en la agenda y que no se va a volver atrás, independientemente de cuáles sean los resultados. Ahora, también es inevitable que parte del debate, que todavía no tomó las temperaturas, seguramente va a tomar más adelante, se plantee, como se está planteando en algunos sectores, es a favor de la vida o pareciera no a favor de la vida. Y la verdad que da la impresión que en esa brecha hay un montón de matices, ¿no? No, absolutamente. Esto no es un River Boca y esto no es una división cartesiana. Yo creo que todos aquellos que dicen ser partidarios de la vida, también son partidarios de la libertad de decidir. Y todos aquellos que dicen que son partidarios de la libertad de decidir, también son partidarios de la vida. Entonces, esto no creo que sea una división que verdaderamente ayude. Me parece que es un primer posicionamiento, pero seguramente todos estamos de acuerdo en varias cosas. Estamos de acuerdo en que hay que debatir esto de una buena vez. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que, de algún modo, descriminalizar el aborto. Y yo creo que eso... Estamos de acuerdo en que tenemos que prevenir el aborto con estrategias activas de prevención. Y esto tiene que ver, como decía, con educación sexual y anticoncepción responsable. Y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Está bien, estamos todos de acuerdo. En el punto de hoy, cuando empieza el debate sobre la ley de aborto, ¿cómo está la Argentina en materia de prevención, de educación sexual? ¿En qué punto estamos? Estamos en un punto donde todavía tenemos un largo recorrido. En realidad, digamos, hemos encarado, y desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud, estamos encarando el tema con mucha mayor proactividad. Y de hecho, se está encarando un programa, digamos que es en realidad una iniciativa presidencial, que es el programa de prevención del embarazo adolescente no intencional, que es una estrategia intersectorial donde está desarrollo social, educación y salud, cada uno con sus competencias y sus incumbencias, promoviendo, desde lo que se sabe, un programa integral que dé cuenta de un problema que existe en la Argentina, que es el embarazo adolescente, que condiciona la vida de las chicas, las oportunidades laborales, su desarrollo personal, su frustración, y todo esto, digamos, de cifras que son excesivamente altas. Tenemos 15% de embarazos adolescentes, en la Argentina hay chicas menores de 20 años, en las provincias más pobres, esas cifras son muchísimo mayores. Bueno, hay algunas de las cosas que están en discusión, que es, que tienen que ver con el negocio, que significa el aborto clandestino, además del peligro. Tenemos un minuto sobre esto, director, a ver. El negocio de los abortos clandestinos mueve unos 15.000 millones de pesos al año en la Argentina, producto de unas 500.000 mujeres que son atendidas por profesionales de la salud en consultorios ilegales. A ese número deben sumarse, además, más de 1.000 millones de pesos por la compra de misoprostol, droga utilizada usualmente para abortar, pero que inicialmente se creó como antirreumático y antiinflamatorio. Cada aborto realizado en una clínica clandestina cuesta un promedio de 30.000 pesos, entre insumos comprimidos de misoprostol y los honorarios de los profesionales de la salud, que pueden ser médicos, enfermeros o farmacéuticos. Hay parte de eso, ¿no? Parte de eso es el negocio y las cifras de un aborto. ¿Hay algo para ajustar en esto o el cuadro que usted vio le parece...? No, en realidad las cifras de cuál es el número de abortos ilegales e inseguros en la Argentina, esto supongo que se saca de un estudio que se realizó hace 15 años, que demostró que, en realidad, por inferencias distintas, que había entre 400.000 y 500.000 abortos. Dice que no es esa la cifra. No, no son cifras oficiales, es un estudio, es una estimación, coincide con otras cifras en otros países de cuántos abortos hay por nacido vivo, pero no son cifras que nosotros podamos respaldar desde, digamos, desde el Ministerio de Salud. Ministro, usted no se lo oculta que hay un vector muy importante en esta discusión, que es la Iglesia, que con más o menos énfasis está tomando este tema y lo va a tomar seguramente con más que el de ahora. ¿En qué posición...? ¿Cómo mueve esto el tablero de la discusión para ustedes, desde el gobierno? Mire, yo creo que hay como dos... Hay dos aspectos. Por un lado está lo que es el juicio ético que tiene que ver con, digamos, todos somos defensores de la vida y, obviamente, el asesinato es un crimen. Yo creo que ahí estamos todos absolutamente de acuerdo. Luego está el hecho científico o el hecho fáctico que dice, bueno, ¿cuándo comienza la vida? La vida. Y aquí está el tema, digamos, en la concepción de la Iglesia, de la religión católica, la vida comienza en el momento de la concepción. Pero la realidad es que esto no es así en la religión judía, por ejemplo, donde comienza después del alumbramiento. Y después están los hechos científicos. Es decir, uno va viendo cuál es la evolución del embrión, cómo va adquiriendo sus características, en su ciclo evolutivo, sus funciones, cuando se va desarrollando hacia, digamos, lo que es un feto y luego un recién nacido. Entonces, decidir en qué momento, digamos, uno se convierte en persona humana, porque de eso estamos hablando, es algo que yo puedo, desde el punto de vista científico, describir, explicar, interpretar. Lo que yo no puedo es refutar o corroborar un juicio ético desde la ciencia. Entonces, es como que hay dos planos. El plano de las creencias, y ese plano tiene que ver con las actitudes y con las prácticas, y es absolutamente respetable. Y otros son el hecho científico. Ahora bien, yo como Ministro de Salud, yo no tomé una posición personal diciendo estoy a favor o en contra de la despenalización, justamente porque, más allá de que tenga una posición personal, no corresponde que la... Sí, tú dices una descripción del resultado de la despenalización. Yo solo lo que digo es, existe evidencia contundente, como ustedes lo mencionaron recién, que dos cosas. En los países donde el aborto se legalizó a partir de la década del 60 y en adelante, recientemente en Uruguay, por ejemplo, el aborto, la incidencia, la frecuencia de abortos no aumentó. Por el contrario, hay bastante evidencia y hay reportes recientes en publicaciones científicas de altísimo impacto que demuestran que se ha reducido de manera significativa. ¿Por qué? ¿Por qué se supone que puede suceder? En general, está, digamos, todo lo que significa la despenalización va acompañado de otras estrategias. Por ejemplo, la educación sexual, la anticoncepción. Exactamente. Entonces va todo junto, es un paquete. Con lo cual, los países que en general, digamos, despenalizaron el aborto, también redujeron el número de abortos. No así en los países que tienen restricciones, sean por causales, como es en la Argentina, o aún en regímenes más severos. Lo que sí ha ocurrido en los países donde se ha legalizado el aborto es que se ha reducido mucho la mortalidad materna. Y esto es, así, esto es una evidencia incontrastable en todos los países. Ahora, entonces, desde la perspectiva de la salud pública, yo tengo que decir eso. Porque para mí, este es un problema de salud pública. Está claro. Pues hoy Eduardo mencionaba, estábamos charlando hace un rato, sobre las dos causales que, según el fallo de la Corte, permiten el aborto en la Argentina legalmente. Queda un aborto permitido, lo que no, digo, a ver, por dos causales. El tema es, se practica, es una cosa, ¿hay cifras sobre esto? Podemos recordar las causales cuáles son. Sí, violación o el riesgo. El riesgo de la salud o de la vida de la madre. En esos casos, la Corte Suprema ha dicho en la Argentina sin que haya habido... Mucho antes que la Corte Suprema, el Código Penal. Ustedes imagínense que hace casi 100 años que se discutió esto en la Argentina. ¿Qué? 100 años, 1921. La Corte Suprema refrendó la normativa del Código Penal justamente por la falta de cumplimiento de lo que el Código Penal decía. Y lo que dijo la Corte Suprema en el fallo FAL, digamos, fundamentalmente es que no se puede judicializar aquellas condiciones que son donde el Código Penal exceptúa a las mujeres. No se puede judicializar después de los 13 años. Esa fue la primera. Y la segunda es que instaba a las autoridades de aplicación, al Ministerio de Seguridad de la Nación, a las provincias, a los establecimientos, a asegurar que la interrupción del embarazo en condiciones legales fuera hecha de manera segura. Esto es lo que estamos intentando tratar de armonizar en este momento con las provincias para lograr un marco explícito que permita, digamos, que todos hagamos lo mismo y que cumplamos con la ley. A propósito de esto, perdón. Esto está instalado en el Congreso. Tenemos un trabajito muy cortito, en 40 segundos. ¿Cómo está hoy el tanteo en diputados y en el Senado? En trabajos, estamos recogiendo trabajos muy minuciosos que hicieron primero los colegas del diario Clarín y otro del diario La Nación publicado sobre el Senado. Acá lo vemos. Si el proyecto que autoriza el aborto legal, seguro y gratuito se votara hoy en diputados, 94 estaría a favor de la despenalización, 102 en contra, al menos 29 indecisos y otros 19 que todavía prefieren no pronunciarse. A diferencia de lo que ocurre en diputados, en la Cámara Alta podría fracasar de manera estrepitosa el proyecto, donde el rechazo a la iniciativa está muy cerca de alcanzar la mayoría absoluta. Sobre 55 senadores consultados, 12 se manifestaron a favor, 28 en contra, 15 prefirieron no hacer público su voto y 17 quedan sin consultar. Y esto es en el arranque. Va a haber de todo presiones, cambios, negociación. Hay que ver qué dice el texto de la ley. ¿Qué va a ir a defender? Ese es el otro tema, ¿no? ¿Alguna postura? ¿Lo van a citar? ¿Es una cosa que esté malo a los legisladores? No, no, es probable que me citen a mí. Claro, no, porque eso que mencionaba Julio, digo, uno dice despenalización del aborto. Bueno, pero la ley en cualquier país del mundo establece determinadas condiciones. ¿No es que es? Bueno, vamos... La ley ya despenaliza parcialmente con algunas causales el aborto. Esa es la realidad. Pero usted supone que acá hay sectores que van por la ampliación absoluta, la despenalización total, sin causales. Son dos. La postura de aquellos que quieren la despenalización del aborto se basa en las causales y en los plazos. Hasta las 14 semanas es plazo, después de las 14 semanas son causales. ¿Y qué ley debe venir usted? ¿Qué ley debe venir el gobierno? Falta. O sea, en el debate puede pasar... Puede haber situaciones, contextos sociales determinados, pero hoy... La verdad que es imprevisible para mí. Es imprevisible. Yo creo que va a haber mucho debate. Ya lo está viendo. Me parece que va a haber mucho más posicionamiento. La verdad que me cuesta pensar qué es lo que va a ocurrir al final del día. De nuevo, y lo digo sinceramente, yo creo que cualquiera sea el resultado, esto va a haber sido muy positivo. Primero porque se abrió la puerta para comenzar a debatir un tema que estaba largamente escondido. Y después porque, digamos, en el caso de que no fuera sancionada una ley de despenalización del aborto, en realidad ya no se discute más que hay que dar educación sexual, anticoncepción, prevención del embarazo adolescente y actuación en los casos donde la normativa vigente del Código Penal permite la interrupción legal del embarazo. Y eso es un avance importante. Antes que nos vayamos, explíqueme por qué viene tan contento con el tema medicamento. Porque es un acuerdo que se cerró hoy y con los laboratorios extranjeros y parecería que podría, a pesar de que las posiciones están difíciles, acordarse algo con los nacionales. Bueno, a mí me parece que esto es muy importante. Es un acuerdo de hoy, está en la noticia del día. Sí, sí. Esto es inédito en la Argentina. ¿Qué es lo inédito? Lo inédito es que, digamos que en este caso, en el caso de la negociación del PAMI, pero esto comenzó hace poco tiempo con el proceso de compra consolidada que el Ministerio de Salud lideró, junto a PAMI, junto a las obras sociales, junto a IOMA como obra social provincial, en la compra del factor 8, que es una medicación de altísimo costo para el tratamiento de la hemofilia. Y en realidad lo que se hizo es una compra consolidada. Se aumentó el poder de compra. Porque estamos hablando de que si sumamos Ministerio de Salud, PAMI, todas las obras sociales nacionales y IOMA, estamos hablando de un 70% del mercado. De medicamentos. El 70% de los medicamentos que se venden van por estos canales. Son públicos, claro. En estos canales. Con lo cual, en realidad, esto permite un poder de negociación muy grande para el Estado, de compra pública, y se logró una reducción del 80%. Pasamos de, digamos, ahorramos 1.500 millones de pesos. De 1.800 a 3.000. Pero no va a ser 80% para todos los medicamentos. No, no, por supuesto que no. Pero eso, digamos, es muy importante como antecedente. Porque esto nos da una pauta de que, digamos, de que podemos obtener enormes ganancias de eficiencia que redunden. Por un lado, en que el beneficiario, en este caso el beneficiario, el jubilado, pague menos de su bolsillo. Y en segundo lugar, que ese ahorro que se va a producir redunde en mejores y mayores prestaciones sanitarias por parte de PAMI o de cualquier otro actor público. Así que es una gran noticia. Y esto, usted habló de qué significan términos de ahorro por el Estado. ¿Cómo bajaría, en cuánto tiempo bajaría a la gente, al jubilado, para que perciba en efecto un beneficio al bolsillo? Nosotros queremos hacer... vamos a hacer una negociación suave. ¿Esto qué quiere decir? Ir como... Es la práctica de nuestro gobierno, ir gradualmente. Permitir que se acomoden las cosas. Cambiar las reglas del juego. Y las reglas del juego acá cambian porque, por un lado, los medicamentos de alto costo van a ir por licitación, en el caso de PAMI. Y este proceso se va a extender a todas las compras públicas, probablemente, de medicamentos. Con lo cual los ahorros van a ser muy importantes en magnitud. Eso por un lado. Por el otro lado, en el caso del acuerdo con KM, se comprometen a producir aumentos por debajo de la inflación, que es un 70%. Y esa actualización va a ocurrir, por otro lado, cuando se actualicen las jubilaciones. Como las jubilaciones van a estar por arriba de la inflación, en realidad, el impacto va a ser decreciente para el bolsillo del jubilado. Y además, va a haber un 5% de descuento porque con KM se bajó, se actualizaron, perdón, se redujo el precio del medicamento 5% desde febrero. Esto también va a impactar en el bolsillo del jubilado. Y lo más importante es que va a haber topes. A partir de junio, comienzan a haber topes a los precios de determinados grupos de drogas. Por ejemplo, los antihipertensivos, digamos, se va a definir para cada droga, para cada, o sea, no el nombre comercial, para cada droga, para cada principio activo, se va a definir cuál es el tope. Y aquellos que oferten por debajo del tope van a poder entrar y hacer la licitación. Exactamente. Ojalá funcione. Ojalá. Gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros venimos enseguidita. Vamos a seguir en código. Está Miguel Piedecasas. Es el presidente del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que sanciona a los jueces por su conducta o su desempeño. Tiene un trabajo esta semana que no te voy a contar. Ya venimos.